Hola, buenas tardes amigas y amigos del canal Super Uday, nuestro canal amigo. Me han pedido que haga un tutorial de cómo se ejecuta o cómo se emplea un kill switch en el marco de un final de un tema, por decir algo en el Wembley Stadium, que hoy en día será en Alibaba Arena o así, entonces para esto podemos aplicar dos técnicas, la barata que es la mía, o la cara que es la de este señor, no sabemos quién es, que le ha puesto ahí un montón de cacharritos y botoncitos con luces y laos y tal, a lo caro todo el mundo sabe, a lo barato vamos a ver cómo lo hacemos. Dos cosas muy importantes para el tema del kill switch. Una para los finales en general, en canción sobre todo, en el Wembley Stadium, que es poder caer a mano. La actitud es importante. Y la segunda, comprender qué es lo que estamos haciendo. Necesitamos una guitarra con volúmenes independientes para las pastillas, como esta, y entonces yo lo que he hecho es tocar con la pastilla del puente, que tengo el volumen subido, y a la del mástil se lo he bajado a cero. ¡Ay pájaro! Entonces lo que hacemos es dar, cambiamos de pastilla, y hacemos, encendido, apagado, encendido, apagado, y así es como hacemos el kill switch, y luego hacemos, ¡ah! Y tiramos la púa, y agarramos el apoteosis. Muy bien.